A la partida siguiente, la 24, Ministerio de Energía, tiene la palabra el diputado Félix González, diputado tiene la palabra. Gracias Presidenta. A través del presupuesto no solamente se pagan pavimentaciones, se pagan cuentas, facturas también. El gobierno habla a través del presupuesto y el Parlamento también habla a través del presupuesto. Empuja el desarrollo del país hacia un sentido u otro. Y en cuanto a energía, como en todo lo que se produce, hay tres preguntas económicas. ¿Qué se produce? ¿Cuánto se produce? ¿Y cómo se produce? Y en los países civilizados esas tres preguntas las responde el Estado. Sin embargo, en Chile está entregado a los privados el cómo se produce la energía. Ellos deciden, si ganan un peso más, poner una termoeléctrica de carbón en Coronel, en Puchuncabí o en cualquier otro lugar. Y el Estado simplemente regula el cuánto se produce, pero no regula todos los efectos colaterales de esa producción. ¿Qué pudiera hacer el Estado, ya que no quiere meterse ahí? Bueno, promover las energías limpias. Y vemos que en la ley de presupuesto, lo que han propuesto, en rigor son 2.587 millones para promover las energías renovables. 2.587 millones. Tenemos todo el desierto de Atacama para producir energía solar. Sin embargo, comparemos con lo que se acaba de aportar para el rally Dakar, para pasar por encima del desierto. Cerca de 1.400 millones. Muy parecido, un poco más, quiere aportar este gobierno al desarrollo de la energía renovable. Muy poco. Sin embargo, hay otra partida. Comisión Chilena de Energía Nuclear. Ahí está hablando el gobierno. Cuatro veces más que para energías limpias. 11.797 millones para energía nuclear. ¿Estamos desarrollando energía nuclear? Le pregunto al ministro a través suyo, presidenta. ¿Estamos desarrollando energía nuclear en Chile? ¿Por qué no desarrollamos? ¿Por qué no eliminamos esa partida y la ponemos para las energías limpias? Porque lo que necesita Chile hoy día es poder desarrollar las energías limpias y eliminar toda la matriz a carbón que tenemos hoy día, ensuciando el aire, envenenando a las personas y matando a la gente de la zona de sacrificio. Muchas gracias, presidente.